El veneno que tú me estabas dando para vender. Yo te dije que la vendieras, pero no que te la metieras, afrentado. Por eso que tú tienes el dinero. Ahora resulta que tú eres narcotraficante y este es tu mula. Caso cerrado. Comezón. Descamación. Irritación. Ardor. Si estás en casa, no le pongas el pie a tu familia. Elimina el pie de atleta en solo 7 días con Silca Medic. Desde el primer día comenzará el alivio de los síntomas. Silca Medic. Si elimina el pie de atleta. Ahora elimina el brillo y las imperfecciones. Aceptse a Detox. Para limpiar diariamente tu piel. Elimina la grasa y matifica tu piel. Aceptse a Jabón Detox. En febrero. Anabel 3 vuelve a casa. En febrero por Canal 6. Conéctate. A veces sentimos que las cosas se ponen difíciles. Pero si miras a tu alrededor, te darás cuenta de muchos actos de amabilidad. Lo maravilloso es que todas estas historias comienzan con personas como tú. ¿Sabías que la cortesía se duplica cuando la compartes? La ciencia lo ha comprobado. Si eres amable con alguien, reduces tu estrés y ansiedad, ya que tu cuerpo produce una hormona llamada serotonina, la cual te ayuda a relajarte y sentirte mejor. Una pequeña acción puede generar una gran diferencia en los demás. Esas personas a las que ayudaste ayudarán a otras, creándose una cadena de cortesía, generando un entorno amable en tu ciudad, en tu país y, si todos nos sumamos, en el mundo. Piénsalo bien. La cortesía está en ti. Él ha estado afuera durante ocho años. ¿Así que aquí trabajas? Soy la dueña. Yo hice algo con mi vida después de que me dejaste. ¡Hola, mami! ¡Hola, mi amor! Yo te conozco. Eres la estrella de country que mi mamá escuchaba. Esa música no me gusta, sin ofender. No me ofende. Billy. ¿Cuál es tu edad? Tengo siete años. El amor puede cambiarte. Sé que no tengo derecho a pedir mucho. Quiero conocer a Billy. Esto va demasiado rápido. ¿Te gustan los osos de peluche? ¿Cuándo tenía cuatro años? Billy, tus modales. Dije que quería conocerlo, pero nunca dije que lo trataría bien. Ella tiene razón. Una segunda oportunidad. Viernes 11 de febrero a las 9 de la noche en la Semana de Romance. Canal 6. Conéctate. Mañana a las 9 de la noche por Canal 6. SAC, un joven con síndrome de Down, se escapa de su residencia para perseguir su sueño de convertirse en luchador profesional. Shia LaBeouf y Dakota Johnson en La Familia que Tú Eliges. Mañana a las 9 en Noche de Gala. Canal 6. Conéctate. Estás viendo Caso Cerrado. Caso Cerrado.